Amigos y hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante por un lugar que quizás mucha gente no viene cuando visita Miami, esta ciudad tan conocida mundialmente de Estados Unidos. Normalmente si vienes a Miami en plan de paseo, pues vas a estar por la zona de Brickell, por Miami Beach, pero quizás no se te ocurra venir nunca a Overtown. O por lo menos esa es la advertencia que muchas páginas web y muchas noticias dicen acerca del lugar donde me encuentro. Y es que estamos en específicamente Overtown, una parte de la ciudad que está muy cerca de la zona considerada buena de Miami, ha sido catalogada como la zona a evitar de Miami por su alta tasa de criminalidad, de asaltos, de robos y que la hace una de las zonas más peligrosas de Miami. Justo tenemos una patrulla aquí en la entrada de Overtown. ¿Por qué será? Vamos entonces a descubrirlo y a conocer el por qué este lugar de Miami, estando tan cerca de todas las zonas buenas, se volvió tan peligroso y tan poco deseable para vivir y para pasear en Miami. Así que no te despegues de allí porque es lo que viene a continuación. Y es que Overtown, a lo largo de los años, ha jugado un papel bastante importante en el crecimiento de la ciudad. Tenemos aquí la iglesia histórica Bautista que pues le da entrada a parte o una de las entradas del barrio como tal. Ahorita vamos a estar caminando y pues dando un paseo por este lugar para descubrir qué tan peligroso puede llegar a ser estar en el barrio más peligroso de Miami. Será tan peligroso como quizás en nuestros países de Latinoamérica llegará a esos niveles o los niveles de peligrosidad de Miami. No se compararán para nada a los que nosotros estamos habituados. Desde ya podemos pues notar la música que hay acá en el barrio. Hoy estamos a día sábado cuando estoy grabando este video y estamos pasando por varios sitios históricos. Como por ejemplo Dorsey House. Esta casa es súper importante aquí en Overtown. Bueno, resulta amigos míos que el primer millonario negro de Miami, Dana Albert Dorsey, construyó esta casa vernácula de marco blanco para su esposa en 1915. Dorsey acumuló un imperio inmobiliario mientras desarrollaba Overtown como el centro de la comunidad negra de Miami. Y además es un claro ejemplo de cómo lucía una propiedad de una persona de dinero para aquella época, por ahí en 1915. Y es que además ayudando a organizar el primer banco negro del sur de Florida y la primera escuela secundaria negra de Miami, Dorsey fue acumulando una enorme fortuna. Además donó la tierra para el parque de la ciudad y la primera biblioteca negra de la ciudad. Dorsey incluso era dueño de la tierra que ahora es la comunidad más rica de Miami, Fisher Island. Es decir, que históricamente el barrio donde estamos no es que ha sido un barrio marginado ni segregado siempre, al contrario. Y es que personas como el primer negro millonario de la ciudad construyó la casa para su esposa justo en este lugar. Pero eso sí, algo que ha tenido el barrio es la segregación racial. Miren, aquí tienen una rumba, una fiesta, porque bueno, esto es emblema de la comunidad. Y aquí pues tienen puesticos, miren, de helados y me dijeron que podía libremente pasear y hacer un recorrido por la casa. Esto está súper interesante, típicas mecedoras en el Porsche de la casa, de esas películas viejas que vemos. Vamos a pasar, miren, ahí aire acondicionado dentro de la propiedad. Miren, podemos hacer un tour. Ahorita hay muchas pinturas y esculturas acá. Miren, ese sofá está increíble. Está muy, muy increíble. Tenemos aquí varias esculturas que representan pues la historia de este barrio. Puedes llevarte alguno que otro souvenir como estas pequeñas bolsas, gorros. Bien, podemos subir a la parte superior. Y fíjense que hoy día funciona como galería la casa, pues para rendir honor a toda la cultura afroamericana y afrodescendientes aquí en Estados Unidos. Este es en Brasil, con el Cristo Redentor allí. Y pues los diferentes cuartos hoy sirven de diferentes exposiciones para artistas santolocales. Miren, yo espero que me vayan a escuchar porque la música está bien, bien alta. Aquí tienen, pues están armando una exposición. Miren las cornetas. Bueno, miren, carros que se pueden conseguir en Overtown. Una Porsche Cayenne, un Mustang de los últimos modelos. Son estas clases de contrastes que se pueden ver aquí y sin importar en la zona que te encuentres de Miami, pues vas a ver carros costosos. Casas muy sencillas como esta también van a poder encontrar, inclusive tienen gallinas allá adentro. Pero puedes conseguirte un BMW M3 aquí sin ningún tipo de problema. Sí que he notado que todas y cada una de las personas que están acá en este barrio, por lo menos andando a pie, son personas de color. Son personas afrodescendientes. Bueno, esto sí que es raro ver aquí en Estados Unidos, en Miami, alambre de púas para salvaguardar ciertos lugares. Muy, muy raro de ver y aquí lo tiene porque al parecer ahí hay materiales de construcción. Debe ser estos terrenos para proteger todo el material que hay allá adentro. Pues tienen esto. También algo que he notado es la basura que hay por allí tirada simplemente como esa silla ahí que no sirve para nada y está simplemente aquí en medio de la calle. Y la verdad es que por lo menos a mí eso me parece mucho dinero tomando en cuenta que es uno de los barrios que menos quiere vivir la gente, ¿no? Y normalmente este tipo de barrios podemos decir que son muy, muy baratos, pero no es el caso. Y esto se debe también al incremento en los precios y la inflación que ha sufrido Estados Unidos, así como muchas partes del mundo, en cuanto a sus costos de vida. Y es que aquí en Miami sobre todo los precios se han elevado muchísimo y este tipo de lugares no es la excepción. Además de que están muy cerca del downtown de Miami y de otras zonas buenas, quizás es una buena alternativa si no te importa el tema de la inseguridad. Miren, aquí hay un gran mural del sindicato de Miami que defienden pues los derechos de los trabajadores de distintas áreas y representan a trabajadores portuarios y empleados relacionados en diversas operaciones marítimas. Miren, aquí los parkings son súper costosos, 20 dólares aparcar el auto por acá si quieren dar un paseo por aquí. Y allá, miren esto, tenemos un teatro pues también para contar un poco la historia. Miren, aquí van a poder ver un poco, como lo dice allí, pues el letrero, explorar la historia del Miami Negro. Fíjense lo que dice justo allí. Y tenemos muchas fotografías de esa historia que nos quieren contar. Bueno, aquí van a poder ver un poco de fotografías que representan pues un poco de la cultura afroamericana aquí en Estados Unidos. Miren, Overtown es un histórico barrio afroamericano ubicado en el centro de Miami, Florida. Es conocido por su rica herencia cultural y musical, pero también por su historia de segregación racial, desafíos económicos y lucha contra la pobreza. Este barrio tiene mucha historia y surgió a principios del siglo XX. Y surgió como una comunidad bien próspera y vibrante. Sobre todo hogar de trabajadores ferroviarios y migrantes afroamericanos que vinieron a Miami en búsqueda de empleo y mejores oportunidades. Bueno, la verdad es que me esperaba un barrio más descuidado, pero de momento lo que he visto no está nada, nada mal. Obviamente que existirán otras partes de Miami. A la vista puedan lucir más deteriorados que este barrio, que puede ser considerado uno de los más peligrosos y más violentos de la zona de Miami. Pero si es verdad que como pertenece a una parte histórica de la ciudad, pues de alguna u otra manera también ha tenido más dedicación en cuanto a la restauración de sus lugares, mantenerlo así. Bueno, el paso de la policía siempre es constante. Allá vemos una patrulla y pues aquí tenemos un poco de los alrededores y el tipo de casas que podemos conseguir por aquí. Fíjense que estas edificaciones son mucho más modestas que, por ejemplo, ese fondo de allá, que es ya más cercano al downtown de Miami. Miren, durante su apogeo en la década de 1940 y 1950, fue un centro bullicioso de la cultura afroamericana, con clubes nocturnos, tiendas y una vibrante escena musical que atrajo a figuras legendarias como Billie Holiday y Con Bassi. Fíjense que aquí ya vemos más edificios súper sencillos. Ya no tienen ninguna forma aparente, lujosa, ni destacable, como podemos ver en el downtown de Miami, por ejemplo. Fíjense que son edificios muy, muy simples, muy, muy sencillos. Una de las cosas que me parece súper loco de ver son gallos y gallinas por todo el barrio. Miren, aquí tenemos y andan por allí libremente. Seguramente son de algunos de los habitantes de aquí que los tendrán de mascotas, los usarán para deporte o... Ese chico ahí no sé qué está haciendo. Está como escondiéndose algo ahí. Porque yo me acerqué de repente para ver las gallinas y los gallos, pero no quiero asustarlo. Pero está como escondido detrás de esa camioneta allí. Y la verdad es que no sé si está haciendo algo malo o no. Sin duda algo se estaba escondiendo. Estaba allí pues escondiéndose algo como por dentro del short, pero por esta parte de aquí se lo levantó. No sé qué será exactamente. Le vi como un dinero, como unos billetes, pero no estoy seguro. Ahora, ¿qué fue lo que llevó al declive y la segregación de este barrio? Miren estas grandes vallas que vamos a poder conseguir aquí en medio de las calles y de las casas. Y es que fue precisamente eso, amigos míos. La segregación racial y las políticas discriminatorias que llevaron al declive de Overtown. Esta escena es muy impresionante de ver. Tenemos los grandes edificios allá. Tenemos una de las torres más grandes y altas del downtown de Miami, ahí de fondo. Y vemos a una persona acá con las únicas cosas que debe de tener, que vive en la calle seguramente, consigo en esa parada de bus justo al lado. Y esto es algo de lo que ya no deberíamos de impresionarnos porque a lo largo de nuestros recorridos en las diferentes partes del mundo, nos hemos dado cuenta que sin importar el lugar, existen este tipo de situaciones que debemos aprender de cómo cada uno de los países la lleva y poder mejorar en base de eso. Pero lo que más jugó en contra de Overtown fue precisamente esto, lo que ustedes están viendo frente a sus pantallas. Y es la gran autopista I-95 que en la década de 1960 fue construida. Esta dividió al barrio destruyendo hogares y negocios y desplazando a sus residentes. Y es que imagínense ustedes la cantidad de casas, de negocios, que esto significa gente desplazada por culpa de la construcción de esta autopista. Que obviamente es necesaria de construir para el desarrollo a largo plazo de la ciudad. Pero todo este lugar antes pues habían casas, edificaciones, negocios de miles y cientos de personas que tuvieron que ser quitadas de aquí, removidas. Y que eso pues jugó mucho en contra. Sin duda alguna este impacto devastador afectó gravemente la economía local y la cohesión comunitaria. Sumiendo a Overtown en décadas de pobreza, desempleo y falta de inversión. Y es que para nadie es un secreto que este tipo de lugares afean la ciudad. Además que se presta para que gente viva como estas personas justo debajo de las autopistas, debajo de los puentes. Ninguna construcción quiere estar cerca de estos lugares porque son muy bulliciosos, juegan en contra con la libre circulación quizás. Esto hizo que el barrio se dividiera. Ningunas empresas quisieran invertir cerca de este lugar porque además se transformó y fue conocido y es conocido además como un gueto. Inclusive fíjense como han tratado de evitar que las personas duerman debajo del puente. Tienen allí un letrero donde les indican que está prohibido acampar. Y hicieron esta cerca para evitar que accedan a esta zona que es muy común de ver en países como el nuestro. Donde las personas pues hacen sus casas justo debajo de allí. Entonces esto lo evitan con esta cerca. Sin embargo no lo pueden evitar del todo porque justo en la acera pues las personas tienen allí sus hogares improvisados. Y aquí te lo vuelven a aclarar con un mensaje donde te dicen que es ilegal traspasar esta cerca. Fíjense que la autopista, la I-95, que es por donde estamos transitando ahorita, está muy muy cerca del centro financiero de Brickell. Justo allá al fondo. Ya lo vamos a estar viendo. Miren allí como se ven ya los edificios. Donde apartamentos en esa zona te pueden costar la noche en mil dólares. Miren que por acá, por Overtown, pasa el trolley de Miami que es completamente gratuito. Quizás no será el mejor servicio de transporte que existe en Miami. Pero hay la opción. Miren aquí hay una reunión, una fiesta también. Este es un pequeño parque de la ciudad. ¿Quieres? Gracias. Porque estamos en el Art Basel de Miami que se hace este fin de semana. Es un evento bastante importante de arte que se da lugar el original en la ciudad de Basel en Suiza. Pero aquí también tienen su versión. Pero muchas de esas personas tienen un estilo para vestirse increíble. Y la verdad es que me he sentido bastante bien recibido. La gente es muy amable, muy abierta. Me ven con la cámara y me dicen ven baja. Nunca me he sentido como excluido. Sino al contrario, me están invitando como a pasar a este tipo de celebraciones. Que como ven, más del 90% de las personas son afrodescendientes. Bueno y aquí estamos caminando por otra zona de la ciudad. Lo que sí se ve es un poco sola en algunos momentos. Porque no hay mucha gente caminando por algunas áreas. Y más allá de los lugares donde se están concentrando para ese tipo de reuniones que estuvimos viendo. El resto como ustedes pueden ver es bastante solitario. Más allá de los vehículos que pasan, no vemos mucha gente. Eso sí, aquí estamos en un lugar bastante importante. Porque te están dando la bienvenida al centro histórico de Overtown. Que dice, miren, establecido en 1896. Esta imagen es muy emblemática del lugar. Y debo destacar la increíble presencia policial. Están por todos lados. O sea, cada tanto pasa una patrulla por donde estemos. Sin embargo, así como vemos patrullas policiales. También podemos ver increíbles autos como ese Lamborghini que viene allá. Miren eso. Qué brutal está. Y no voy a cruzar la calle simplemente para esperar a que pase. Pero miren, a pesar de sus dificultades, Overtown conserva una rica herencia cultural. La música, como hemos visto, el arte y la comunidad continúan siendo puntos fuertes en la vida de este barrio. Recordando su legado como centro cultural afroamericano. Y lo podemos ver inclusive en los pasos peatonales. Miren esto. Estos colores evocan los colores utilizados en las banderas africanas. El rojo, el verde, el negro, el amarillo, el oro, el azul. Y como podemos ver, y del que más llama mi atención, es el color negro acá entre tantos colores. Que evoca muchas veces el color de la piel de las personas que más habitan en la zona. Y además su determinación. Mira, aquí hay un lugar típico de comida. Vamos a ver si podemos entrar en un salón y a ver qué ofrecen. Ah, creo que son alitas. Wings of Wings. Pero miren qué estilo tienen. En particular, tienen ahí una película de acción. La de Chris Engel. Y es el típico restaurante así en Estados Unidos. Y fíjense que las personas que más estaban en el lugar son personas afrodescendientes. Como hemos visto en otros barrios, normalmente en las diferentes ciudades, en las diferentes partes del mundo, siempre las comunidades son muy cerradas. Por ejemplo, y sobre todo aquí en Miami se ve mucho porque tenemos la pequeña Habana, tenemos el pequeño Haití. Y estos son barrios también. La pequeña Habana no, pero el pequeño Haití sí que es un barrio que también se considera pobre, de clase baja. Quizás un tanto peligroso porque hay varias zonas. No nada más Overtown. Aquí podemos decir varios lugares de Miami que son considerados peligrosos. No es el único Overtown, pero me pareció bien importante venir a este porque tiene una historia cultural, ¿no? Y tiene un pasado bien interesante de destacar, además del hecho de ser un barrio peligroso y que sea famoso hoy quizás solo por ese hecho y que aparezca en los top solo por ese hecho. Bueno, mi negocio Chico estaba hablando ahí solo. No tenía ni auriculares. Estaba hablándole al viento. Vemos muchos murales, mucho arte callejero. Muy bonito además. Eso sí, hay negocios también cerrados que hemos podido notar si huele bastante orina en este lugar. Imagino que porque el negocio no está muy transitado, pues se presta para ese tipo de cosas. Miren, esta es la escuela. Y amigos, este tipo de edificios también demuestran las iniciativas de revitalización que está sufriendo Overtown. Porque hay varios programas y organizaciones que están trabajando para revitalizar la zona. Con proyectos de vivienda asequible, esfuerzos para mejorar la infraestructura y promover el desarrollo económico local. Miren, este es el Geekzone Park. Vamos a echar un vistazo a ver cómo es este lugar. Tienen un parque cerrado. Hay gallos, gallinas. La gallina por allá y el gallo. Es loco ver, o sea, están por todos lados. Pero el parque sí está bien cuidado. Está bien cortadita la grama. Hay un gallinero, ¿ok? Hay por aquí, hay por allá al fondo. Me da curiosidad saber qué hacen con esas gallinas. Sí, o sea, ¿para qué las usan? O sea, ¿son para alimentarse o son para los huevitos nada más? O tenerlas simplemente de mascotas. No lo sé, pero ahí están, miren. Ahora, obviamente que pasearse por este barrio, quizás durante el día como lo estamos haciendo nosotros, es una forma de conocerlo. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más me advirtieron al venir a este barrio, que tuviese mucho cuidado, sí se me ocurría venir de noche. Miren, ustedes me dirán que con la cantidad de patrullas que aparecen en el video, estaré yo resguardado aquí a propósito. No creo. O sea, hay patrullas por todos lados, para evitar cosas quizás que sucedan. Bueno, amigos, y ya aquí nos estamos acercando a la zona residencial de, pues, Overtown, donde vive la gente. Porque hace rato estábamos como en la zona comercial, ¿no? O la más turísticamente hablando. Pero aquí es donde realmente, pues, vive la gente. Ya un poco más metidos. Fíjense que por debajo de este puente, donde pasa, pues, la autopista 395, hay muchas más personas aquí que viven, pues, acá. Y aquí sí nos vamos a pasar a pie para hacer un recorrido más largo. Y además, pues, cuidarnos porque a la larga, pues, no sabemos dónde estamos metiéndonos, ¿no? Desconocemos bien la zona. Miren, si los quisiera engañar con el barrio, de si es o no es peligroso, y de si es bonito o no es bonito. Si hubiese querido mostrarles solo lo bonito, les mostraba hasta donde estuvimos antes de montarnos en el auto. Esta parte ya es muy diferente. Las paredes están todas grafiteadas en muchos de los edificios. Pero un Ferrari lo puedes ver fácilmente como ese que pasó. Vean, por esas zonas de aquí es Wynwood y comienza aquí. Sí, está justo al ladito de esta parte de Wynwood, que es un área bastante conocida turísticamente hablando. Pero justo al lado está Overtown. Y que, bueno, Wynwood también es un área prácticamente que han ido recuperando poco a poco de la ciudad de Miami. Y que ahora es como un lugar para, pues, disfrutar del arte que hay en la zona y que ha ayudado a rehabilitarla también. Y fíjense que justo al lado de Wynwood podemos ver las casas. Parte también de los hogares de las personas que hacen vida en Overtown. Lo sabes que está increíble, que aunque sean bastante humildes, veo orden. Están los cubos de basura, sin basura regada. No veo sucia esta parte. La grama, el pasto, no lo cortan en algunas zonas. Fíjense que hay áreas bastante descuidadas. Miren esto, yo nunca jamás me hubiese imaginado que en Miami existiesen construcciones así de deterioradas. Miren ese sillón allí, en ese terreno baldío. Te imagínense pasar por este lugar así de solitario que está ahorita de noche. Con este recorrido tan solo quiero que ustedes entiendan que al final todos somos iguales. Que todos podemos vivir en paz y armonía. Que no hay diferencias, que no hay barreras y que tampoco debemos de ponerlas. Y mucho menos que sean barreras por el color de nuestra piel. Y es que al mirar hacia el futuro, recordemos que nuestra fuerza radica en la unidad. Evitemos los estigmas y trabajemos juntos para construir puentes en lugar de paredes. La verdadera integración comienza cuando nos conectamos, celebramos nuestras diferencias y construimos un futuro juntos. Y solo juntos somos más fuertes que cualquier barrera. Gracias. Gracias. Gracias.